¡Suscríbete al canal! La sobrana de Nue, Nue con el rey, la de Khan y demás Lady Corelia se llamaba Para ver que pasa con el imperio Y está nuestro grupo, de hecho, yendo al Fard La capital del imperio Guiados por Lady Melodia Así que vamos a A cargar la partida, a ver si funciona esto Vale, ya funciona el mando Vamos a cargar la partida y vamos a ver Porque, vale, esto no es No jodas, espera Esta rebrada está dañada y necesita ser formateada No me digas que se me ha De hecho, el mando está desconfigurado Vamos a ver con la ranura A Vale, la ranura B me salía que estaba Dañada y demás Y estaba seleccionándola todo el rato Porque tengo la zona muerta del mando Y demás Menos mal porque yo ya creía que se me habían borrado todos los datos Pero no, lo tenemos aquí Disco 1 finalizado Fue el último punto D guardado 25 horas de juego Así que vamos a cargarlo y vamos a ver lo siguiente Vamos a ver cómo continúa la historia en este DVD 2 Parece que estamos llegando ya al Fard La capital del imperio Y vamos a ver cómo nos infiltramos ahí Porque nos conoce todo el mundo Somos los enemigos más buscadores del imperio ahora mismo De hecho, más enemigos aliados Porque le están matando todos los Ed Magnus en bandeja Mintaka, capital del imperio Yo creía que se llamaba al Fard La capital... No, el imperio se llama al Fard No, la isla se llama al Fard Y la ciudad se llama Mintaka Me he liado que flipas al principio Vamos a ver Porque nos van a recibir Parece un destacamento de soldados Y bastante guapa está la nave Vamos a ver qué pasa por aquí A ver cómo consiguen colarnos En Mintaka La capital del imperio Ahí baja Lady Corellia Y dicen Bienvenida Lady Melodia Por aquí, por favor Vamos a ver al colega este Gracias por recibirme, Sr. Fadro Mis apologies por visitar En tan cortos números Gracias por recibirme, Sr. Fadro Os pido disculpas por llegar tan de improviso Vamos a ver por qué Es un viaje bastante sospechoso, ¿no? Oh, nada de eso Vos siempre sois bienvenido Por desgracia, el emperador se halla ausente Estará buscando el Ed Magnus El que le falta Que justo se ha dejado para el final El que está justo en el imperio Pero será un placer Trobar un ten vuestra compañía Ok, parece que la reciben de buena forma Y una vez se van los soldados Ya podemos colarnos Ha sido como demasiado fácil Gracias a Lady Cornelia Parece que se han ido Vamos a enterarnos de qué trama En el emperador, Giacomo y sus secuaces Sería una buena idea Y si no lo localizamos También es alto improbable Pero bueno En ese caso iremos a mi residencia Recordad que Liuz Tanto Liuz como Sabina Son del imperio Y aquí nos está ofreciendo Liuz Ir directamente a su casa Pero en qué situación se encontrará La residencia o la casa De alguien que O sea, me viene así de No digo que vaya a pasar nada Pero Liuz es un traidor Ahora al imperio Y dice de ir a su casa De forma tan normal O sea, a mí eso Yo diría Yo hubiera Sería una trampa O no me parecería Ni medio normal O estaría Jodidamente expropiado O algo Porque este es un traidor Y... No sé Vamos a ver Mis hermanos son soldados Deben de tener información Vale, pero Él es un traidor O sea, confía mucho En que sus hermanos Su familia Le vaya a dar información A un traidor Ok Vale, vamos a ver Si cuela De hecho sería Esto sería muy buen contacto Porque si tenemos a alguien Infiltrado dentro del ejército Del enemigo Como parece ser Que El imperio Tiene en nosotros Porque se ha estado hablando De que había un espía Y demás En los anteriores capítulos Sería algo bastante importante Y dice Sela ¿Estás seguro? No hace falta ir Si vas a estar incómodo De Liyud Justo lo que yo estaba diciendo Pero diferente Si pasa algo Tu familia tendrá problemas Bueno Su familia tendrá problemas Ya Porque él es un traidor No te preocupes Además El tiempo se nos ocurre Entre los dudos Esto también es verdad Entonces ¿Qué esperando estamos? ¿Qué esperando estamos? El Great Missuti Como siempre Hablando De formato 8 ¿No? Vale En el anterior capítulo Creo que subí niveles Y entre los manos De constelación Así que simplemente Vamos a hablar con la gente Y vamos a continuar Investigando por aquí Tengo que solucionarlo De la zona muerta del mando Porque se va el personaje Como quiera Y este dice Llegará el día En que los necios Tendrán que doblegarse Entre nuestra gloriosa Bandera imperial Pero no hablamos de agresión Sino del derecho natural Concedido a los ciudadanos Del imperio Este básicamente Es el soldado nazi O sea Simplemente Lo que está diciendo Es que por ser del imperio Tienen el derecho natural De reinar Sobre todo el resto De naciones O sea Se creen Se creen de una raza superior O de O que su nación Simplemente por Por ser la que es Es superior a todas las demás Y las demás Les deben rendir pleites Y a eso es un poco Un poco bastante Chungo Tárgate No quiero hablar Con seres primitivos Como tú Y si a Uno Nos había dicho A A Acerca de la supremacía De su nación Este ya directamente Habla de supremacía De raza O sea que El paralelismo con Ya sabéis que Está bastante Bastante en bandeja Aquí Vale Entonces nos vamos a hablar Con este Vaya gilipollas También Oye ¿Tú no acabas de bajarte De esta nave? No Imposible No ser como tú No es digno De viajar en una nave Como esta Ah Ok Parece que Bueno A pesar de que Puede que nos hayan visto Bajar de la nave En plan Que nos estamos infiltrando Ah De canteo Ah Como somos de una Clase inferior O algo así O sea Han tratado Uno ha tratado Ah ¿Cómo decirlo? No Bueno Este ha tratado Superioridad Por Pertenecia a una nación Y demás Esta superioridad De raza Y esta superioridad De clase O sea Tenemos ahí Los tres Flipas O sea Ya en el propio juego Nos Nada más descender En Mintak A la capital del imperio En la isla de Alfar Ah Ya nos están Dejando muy claro Como piensa la gente Del imperio Ah Bastante chungo Pero bueno Vamos a hablar con el colega Este a ver que me dicen Mira este motor Construido en el imperio La nación con la tecnología Más avanzada del mundo He oído que el departamento De desarrollo Está trabajando En un arma secreta Dicen que su poder Es tan grande Como el de los dioses Legendarios de antaño O sea Que el doble No se está limitando O se está refiriendo A los end magnus Pero no creo Se está Aquí nos ha dejado Entrever Como que está Hablando sobre tecnología Entonces Lo que podemos sacar De aquí Es que Geldoblin No simplemente Está buscando Revivir a Malversio Sino que también Está trabajando En armas De tecnología Muy avanzada O sea Está por Varios frentes Tratando de Asegurarse Una supremacía Mundial Tecnología que iguala A los dioses Es el temible poder Del imperio Ya vimos De hecho En la conquista La isla De la que Nunca me acuerdo El nombre Pero De cuyo rey O sea Es la de Kanser Que los soldados Del imperio Y de hecho Lo podemos ver Ahora Llevan sus armaduras Bastante avanzadas Sus rifles Y demás Mientras que Los soldados De esa isla Iban con Armas normales Espadas Y labardas Y demás Así que Vamos a seguir Hablando con la gente Ya pudo verlo Nuestro magnífico Imperio Florecerá Bajo la guía Del emperador Geldobloin Sus gloriosos Planes Harán que La utopía Se convierta En realidad Eso es lo que Estaban buscando De hecho Vale Vamos a hablar Con todo Todo el mundo Recordad que Esto es un slow run Así que Vamos a enterarnos De la historia 100% Y vamos a ir Haciéndolo todo Despacito Esto es Mentaka La capital del imperio Junto a la fortaleza Al oeste Es el corazón De Alfar O sea que Lo he dicho Lo he corregido Bien después Alfar Es la isla Donde se sitúa El imperio Y esta ciudad Es Mentaka Que es la capital Así que ya Me va quedando claro Geográficamente Todo Es probable Que un ser Incivilizado Como tú No alcance a comprender Los avances De esta durada ciudad Todos Bastante Bastante flipados No te quedes Demasiado Ok Parece que No Conocen Las caras De Kalas Y su grupo Por aquí O No se No se Porque si no No se hubieran arrestado Directamente Y aquí importante Un hombre con brazalete Estos eran de la familia Kuzman De hecho nos dice Que si conozco a Kuzman El de Ferkat Dices Es mi padre Que le pasa Tenemos al hijo De Kuzman Está en estado crítico Solo que han unos días de vida Por los dioses He de regresar Que tengo que firmar El árbol genealógico Muy bien Dámelo Por fin Uno que acepta firmar El árbol genealógico Sin hacer nada antes Normalmente te piden algo O te dicen Yo estoy enfadado Con este Entonces no te lo firmo Si va a estar tal persona O hace esto Porque si no No te lo firmo Aquí Bueno Es su hijo O sea Directamente Debería estar interesado Directamente Como de hecho Ha dicho Así que Por fin Alguien nos lo firma Directamente Este se llama Casim Barón Dejó a su mujer En la aldea Y emigró Para buscar un trabajo Mejor Ok En cuanto termine La jornada Me vuelvas a dar el sur Gracias por haberme avisado Ah No me da Bueno Que me va a dar Vale Ya hemos hablado Con este Así que Vamos a Entrar en esta Antes de hablar Con el resto de gente Por la izquierda Vamos a entrar En esta Habitación Y vamos a ver Porque aquí Y estoy recordando Yo ahora Vamos a hablar Primero con la de la izquierda Y luego hablaremos Con el de la derecha Porque Creo que nos van a dar Una pequeña misión Por aquí Este está lleno de Se llaman puchis Son una especie De mini perritos Vale Vamos a hablar Con la señora esta A ver que nos comenta Y dice Si podemos vivir Tranquilos Si sin preocupaciones Es gracias al emperador Que la paz reina En el mundo Bajo el gobierno Del imperio Ah No dice nada más Pero lo deja así Un poco Bueno Vas a hablar con el colega Pero antes Vamos a pillar Este magnus Vaya Cajas de comida Para puchis Si el magnus Lleva El magnus Casco vikingo Un magnus defensivo Que ya veremos Como de bueno es Supongo Creo que va a ser Simplemente una defensa Física Pero bastante alta Vamos a ver Que nos dice aquí El colega Así Podemos hablar Con él Dice Parece que el emperador Tiene un plan secreto Y un escuadrón De ejecución A sus órdenes directas El jefe del escuadrón Es un hombre despiadado Que solo vive Por y para el imperio Y justo iba a decir Seguro que es Yacomo Y dice Se llama Yacomo Nosotros dos Son tan peligrosos Y incontrolables Que ninguna otra unidad Los acepta Se refiere a Folor Y a Aeim Son verdaderamente Temibles Pero me consume Saber que están En nuestro bando Supongo que por eso Trabajan bajo el mando Directo del emperador Aquí yo recordaba Que nos iban a Bueno Sean cuales sean Los claves del emperador Será por el bien De Mintaka Gracias al emperador Podemos pasar el día Jugando con los puchis Ok Pero no me decían Algo más Vale parece que no Vamos a investigar Toda la estancia Por si acaso hubiera El suelo entra por la ventana Y alegra el ambiente De la estancia Si hubiera algún Magnus oculto Y yo juraría Que aquí había uno Pero parece que me he equivocado Aquí podríamos Visitar llama viva Supongo Y tienen en las casas Como un montón de De maquinaria Dorada Como si fuera de oro Todo Están como Como muy flipados Por aquí o algo Vamos a ver A ver si puedo No parece que haya aquí Ningún magnus Quizá en estos jarrones Justo Hay algo debajo De esta pesada vasija Y vamos a tener El magnus Berenjeras en vinagre Que era un magnus Curativo creo Vale Ya hemos investigado Todo por aquí Vamos a seguir Vamos a seguir Hablando con la gente Este capítulo Específicamente este capítulo Va a ser casi 100% lore No creo que avancemos En gran medida Simplemente vamos a hablar Con todo el mundo Vamos a investigar Todas las zonas de la ciudad Hablando con toda la gente Obteniendo todos los magnus Y lo vamos a dejar Prontito Va a ser un capítulo corto Como mucho Iba a decir como mucho 20 minutos Y llevo ya 12 Así que vamos a ir Un poco más rápido Ya puedo verlo Nuestro magnífico imperio Florecerá bajo la guía Del emperador Geldoble Su gloria y su placer Vale Esto lo leí Justo antes Ahora como se mueven Los soldados No he estado atento ahí No me gusta esa melodía Cada vez que viene a Mintaka Mi fadro tiene que escoltarla O sea que esta es O admiradora O la propia pareja Del fadro Este que hemos visto antes Es muy irritante Y se ve que está celosa Por Lady Melodía Vamos a volver a hablar con ella Vale Dice lo mismo Vamos a ver La compañera Aquí que le cuenta El hombre que escucha El Lady Melodía Vale Se ve que las dos Son admiradoras Del colega ese A ver Se me pone la carne de gallina Fuerza bruta Y ya como Están aquí Bueno Bueno Están aquí Están chimborreando Acerca de ambos Vamos a dejarlas con sus cosas Y vamos a pasar A la siguiente zona Vamos a ver Que nos comentan Por aquí De hecho Tenemos Aquí parte de la historia A ver que dicen Vale Perdona Perdona chico Niño Ya le han No ha dicho nada Y le han llamado ya Niño repelente En el En la esta del nombre Vamos a ver Que le pasa Que hace un ser Bárbaro como tú En la gloriosa capital Del imperio Aquí todos Tienen un sentido De supremacía De clase Y racial Que flipas En el imperio Que molesto Te rebote apartes Pues estoy muy ocupado Al contrario que tú A lo que Y esto también Para la vida Es real Lo que no sabe Un crío Pequeño En plan De estas características Es que Alguien como Givari Le puede meter una hostia Así con la mano abierta Y dejarla en el puto suelo O sea que Yo si fuera un crío Todo flipado como ese Me lo pensaría Antes de meterme Con gente más grande Y más fuerte que yo Pero bueno Esto es un juego Y en la vida real También pasa igualmente No estás pensando Que soy yo Quien debería apartarse Este tío Se cree superior What? Yo me hubiera quedado igual En plan En crío Te voy a meter una hostia A quienes tienen el poder Siempre resultan victoriosos Así es el mundo En el que vivimos No tiene No le falta razón Tampoco Suiste los adultos No me digáis que No eres conscientes De tan simple hecho Las personas como yo De gran cultura y talento Están destinadas a dominar A los seres inferi- Joder A los seres inferiores Dice Está muy flipado el crío Este no es un derecho Sino el deber Que debemos cumplir Como seres elegidos Ya está hablando Hasta de seres elegidos Flipas Espero que mi discurso Os haya hecho comprender La razón de mi premura Alcancéis a discernir El sentido de mis palabras Está muy flipado el colega Necesita un par de Debofabetones Y Givari parece que se va a parar Se ha apartado Y le ha dejado cosas en más Hay que recordar Que estamos en una misión De infiltración Y no creo que Fuera muy conveniente Hacer saltar todas las alarmas Por Generando aquí violencia Pero el crío Se lo tenía más que merecido ¿De qué va ese crío? Dice Givari ¿También te enseñaron A ser así en la escuela Liuz? Es verdad Liuz es muy diferente A toda la gente del imperio A toda la gente Que hemos visto en el momento Ah, no Yo estoy en casa Mi hecha al martes Me daba clases particulares Puede ser diferente el colega Ok Pues ya hemos tenido Una pequeña Gran probatura De cómo es la gente En el imperio Y son unos flipados De cojones Vamos a entrar por aquí Porque si no recuerdo mal Eso es Es la tienda Y nos dan la bienvenida Por aquí Lo primero Vamos a descansar las salas Aunque creo que teníamos La vida a tope Pero igualmente Vamos a hacerlo Vamos a hacer El típico ritual Vamos a comprar De todos los kebabs Al de la tienda Vamos a ver si tiene Algún magnus interesante Creo que de otros capítulos No hemos hecho demasiadas fotos Tampoco creo que Hemos tenido demasiados combates Así que vamos a ver Porque de hecho se puede comprar Este objeto Que es un objeto Para Para el gran Missuti No sé si le mejora De hecho Pero lo vamos a comprar Y vamos a comprar Y vamos a ver En potencia En potencia Podrían ser más potentes De hecho De hecho vamos a ver De hecho vamos a ver Si lo vamos a dejar Por aquí En cuanto a las compras Vamos a ver Si tengo alguna foto Para vender Por aquí abajo No sé si en capítulos Anteriores hice alguna Que creo de hecho Que no Porque no hemos tenido Muchos combates Así que tengo que mirar A ver los equipamientos Porque estoy obteniendo objetos Y creo que no los estoy equipando No veo ninguna foto Así que vamos a equipar El Importante aquí No nos saltemos El ítem De De Missuti Y antes de nada Voy a leer Este cartel Porque sé que se podía leer O eso Quiero pensar Me suena que se podía leer Ahora por algún motivo No Vale pues Recuerdo mal entonces O quizá sea más adelante Vamos a A ir a equipamiento Vamos a Missuti Y vamos a Sé que había una forma De bajar hasta abajo Del todo Rápidamente Pero Se ve que no tengo Ese botón por figurado O algo Vale El ítem Que tenemos ahora A ver Si lo consigo ver La tengo que hacer Esto otra vez El ítem Que tenemos ahora ¿Cómo puedo pasar Para Bueno a ver Lo vamos a mirar Así Da igual Este nos da 15 de ataque 12 de defensa 23 de agilidad 5 PS Más algunas resistencias Y lo vamos a cambiar Por Vale Nos va a bajar 65 de sueño Nos va a bajar A 25 de parálisis Pero a cambio Nos da 15 de ataque Nos duplica la defensa Nos duplica la agilidad Y nos da 5% de PS O sea Muy importante Aquí gente Esto es ya En plan guía A comprar este ítem Porque nos va A insta Mejorar a Missuti Bastante Nos sube el ataque Y nos sube Prácticamente todo Salvo Que perdemos Algunas Resistencias Ha estado Alterados Ahora bien Quiero recordar Que la casa De Liuz Está por la derecha Así que vamos a Investigar primero Por la izquierda Y hay un montón De gente Arremolinada Ante esa especie De oleograma Que es de Geldoble Pero antes Vamos a investigar En esta casa De aquí Vamos a mirarlo Todo bien Por aquí Vamos a hablar Con Bueno primero Vamos a ver si hay Magnus Y luego vamos a hablar Con la gente A ver si nos cuentan Algo interesante Por aquí Porque de hecho Estoy recordando Que en una de estas casas Hay alguien que nos cuenta Una historia muy Muy interesante Vale Las pasajas están vacías Vamos a verlo por aquí En el escritorio Hay un diario Con el nombre Escala en la cubierta No me dice nada De momento Cuando lo abres Ves que hay Algunas páginas Arrancadas Ok Dicen No lo leas Así que escala De ser crío Quería escribir Solo a la gente De Aza En su diario Esa es su madre La gente de Aza Vale Esto parece que Puede ser importante Pero ha arrancado Las páginas Que le parece Que están mal escritas Ok Creo que el diario Está bien escrito Así que tengo que pensar Antes de ponerme a escribir Pues es precisamente Lo que parece Que no ha hecho Vamos a investigar Por aquí Porque aquí va a haber Un magnus oculto Hay dos cuadritos Encima de la cómoda En ellos pone Feliz cumpleaños Vale Pues creía que había Un magnus Pero parece que no lo hay Vale Vamos a hablar con escala A ver que nos dice Hola Luz Parece que la conoce Estás de vacaciones Vas a quedarte unos días Ah No se ha hecho público Que es un traidor Ah Curioso Esto Si algo así Que bien Quería contarte una cosa Esto Últimamente Todo el mundo me ignora Dicen que no parezco Del imperio Yo les he dicho a todos Que se comportan De una forma muy rara Desprecian a los forasteros Y se creen que son Lo mejor de lo mejor Ah Pues si Si Se hace Eco de eso Así que no parece Del imperio Porque de hecho Se parece más a Luz Que otra cosa Es culpa mía Soy un bicho raro No De hecho ella es normal Los que son bicho raro Son el resto de la gente Del imperio Así que No le pasa nada La cría está O crío Y Panahui también Antes era muy simpático Pero ha cambiado Algo no va bien Parece que Joder La Está diciendo Que algo ha cambiado Que algo no va bien Así que no siempre Fueron así Quizá que el doble Está Metiendo mano De por medio O a saber Vas a hablar Con su mano A ver que dice Tengo que tener cuidado Al decir esto Pero parece que esta nación Está poseída por algo siniestro Ah Esto es importante Debéis tener especial cuidado Porque sois forasteros La gente al servicio De los emprendedores Se está comportando De forma muy extraña Sobre todo últimamente Vale Entonces esto La sospecha Que yo había Transmitido antes Aquí lo confirman No siempre fue así No siempre fue así Ok Vamos a ver si dice Algo más Vale Nada Vale Pues vamos a ver A toda esa gente Arremolinada Ante ese holograma A ver Que Que pasa por aquí A ver que Que están escuchando Oíd Gente es de la magnífica Capital del imperio Ciudadanos de élite Ya empieza mal El colega Voy a alejarme Para que lo veáis Nuestro deber Es guiar a los necios Ciudadanos de otras naciones Y regir el mundo Con gran autoridad Pues Ya sabemos Cuál es el El origen De toda esta De todo este Pensamiento Supremacista Todo chulo Es el propio Geldoblin Admirad Admirad nuestros avances técnicos Y nuestra soberbia fuerza militar Solo los fuertes sobreviven Y solo los poderosos Pueden gobernar Las demás naciones Se supeditarán A la élite elegida Oídme Ciudadanos de la capital Soy Geldoblin Regidor supremo De este poderoso imperio Entregadme Vuestra absoluta confianza Lealtad y obediencia O sea Es un predador Y además Absolutista Y le están Vitoreando Al holograma este Vale Tenemos varios caminos El camino de antes Por la derecha Que no se me olvida Este por la derecha Tenemos Este edificio de aquí Y por la izquierda Pero antes Vamos a hablar Con toda esta gente Así que vamos a ver Vale Esto se repite Parece que al hablar Con cualquiera de estos Vale Esto no lo he recordado O sea que al hablar Con cualquiera de estas personas Simplemente nos sale El holograma hablando Y no podemos Hablar con la propia gente En sí Este camino por aquí A la derecha Está bloqueado por la gente Así que solo nos queda Por aquí por izquierda Que creo que de hecho Salíamos de la ciudad Vamos a ver si me equivoco No, no me equivoco Recordaba bien De hecho podríamos Avanzar un poquito por aquí Pero todavía no nos dejan Ir a ninguno De los demás sitios Así que vamos a Volver a entrar A Mintaka Y volvemos a entrar por aquí Así que solo nos queda Investigar el camino De antes a la derecha Y esta puerta de aquí Que es lo primero Que vamos a hacer Porque recordaba bien Y a la derecha Estaba la casa de Liuz Así que parece Que nos hemos metido En un barracón De soldados Y tienen un montón de magnus Que vamos a probar En su cara directamente Y no creo que me digan Nada Has conseguido el magnus Escudo féretro Parece que un magnus De defensa De oscuridad Vamos a ver Por aquí Un poquito más Has conseguido el magnus Armadura de escamas Una vez Una vez que no se me olvide Yo creo que para el siguiente capítulo Vamos a ir equipando Todos estos magnus Que estamos consiguiendo Por aquí Pero antes Voy primero a investigar A ver si hay más magnus Y luego hablaremos Con todo el mundo De hecho Ahí está Hay algo en una de las vasijas Que hay en el suelo Y obtenemos el magnus De constelación Ara Esto muy importante Hemos obtenido un magnus De constelación De estas vasijas Muy 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 importante Esto gente Vale Vamos a empezar a hablar Con todos Por ejemplo Por estos dos Esto me recuerda A la operación Justo castigo De Naza Segunda vez Que nos nombra Naza Y La primera era El crío ese Que nos ha dicho Que quería contar La historia de Naza Pero que había arrancado Las páginas del diario Porque lo quería escribir bien O sea Que algo pasó allí Y ahora nos están hablando De una operación Llamada justo castigo O sea No pinta nada bien Hacía un calor infernal Lo que si es seguro Es que no volvería a servir Con el escuadrón Lobo sanguinario Escuadrón lobo sanguinario Otro nombre Que nos ponen por ahí Que puede ser importante Son realmente Como lobos sedientos De sangre El escuadrón lobo sanguinario Fue una unidad de élite Con los mejores soldados Del imperio Tienes que ser muy bueno Para estar en ese equipo ¿Y te acuerdas De esa que llamaban La novia de la muerte? Importante recordar Esto también Esa si que era Una máquina de matar La primera vez que la vi Dí gracias a los dios Porque estaba en mi bando Ya no se lo han hablado Un par de veces De este escuadrón Y han dicho lo mismo Vale Esto se repite Así que lo vamos a soltar Rápidamente Y vamos a hablar Con los otros tres A ver que nos comentan Por aquí No hay ningún magnus Por aquí Así que vamos a A ver que nos dicen El arma secreta Ya está casi terminada Un poder igual Al de los dioses O sea que el arma secreta No era algo tecnológico Sino que si que se referían A los end magnus O quizá Vamos a ver Vamos a ver Logra nuestro poderoso Empedador Geldoblain A ver que más lo dice Vale Esto repite El mismo diálogo Vamos a ver este Fue demasiado fácil Tomar el palacio de Eldad Se refiere a A la isla esta Que no me acuerdo del nombre A De Cuchos Reyes Ladekan Y dicen que Ladekan Es un buen gobernante Va Está claro que no es así Si se hubieran limitado A cumplir los órdenes No habrían tenido Por sufrir tanto Vale Vale Ya hemos hablado Con todo el mundo Por aquí Así que vamos a ir al fondo Vamos a seguir Porque esto continúa Por aquí ¿Os habéis enterado? Parece que se montó Una buena en Diadem Diadem Siempre se me olvida El nombre Era Diadem Dicen que hay muchos Sonidos graves A ver que comentar Si parece que los caballeros Se preparaban En secreto Para luchar contra el imperio Esa es la propaganda Que distribuyeron ¿Os acordáis De aquel desgraciado Que armó tanto jale Y fue exiliado A Diadem Liuz El El este El diplomático El embajador De hecho Al parecer Ha renegado el imperio Y ahora trabaja Para el enemigo O sea que no es una Noticia tan extendida Porque Antes Bueno Ya lo hemos visto Pero ahora Si que hay Chimorreo por aquí Si que hay rumores Al parecer Ha renegado el imperio Y ahora trabaja Para el enemigo ¿Te refieres Al idiota De lo de Assa Hace un par de años? Parece que Está relacionado Con la operación Justo castigo Que nos habían comentado Antes Y La ciudad Esta de Assa Algo pasó Algo horrible Pasó allí Para que Liuz Se desmarcara Del imperio Y De hecho Fuera exiliado Como embajador Y Le Le echaran Del imperio Le exiliaran Del imperio Te refieres Al idiota De Assa Hace un par de años El que se enfrentó A su comandante Importante Tío ¿Se le fue la olla O qué? Es increíble ¿Cómo pudo traicionar A los de su clase Y ponerse de parte De sus bárbaros? Aquí Más supremacía Más supremacismo Y demás Hay gente Que no tiene Lo que hay que tener Para estar con el imperio O eso era un mal dicho Joder Por eso lo exiliaron Parece que son Bastante duros Con Liuz Y parece que Por lo visto Se puso en contra De su comandante La operación Se llamaba Justo castigo Aquí puede haber Algo serio Y Liuz Obviamente está triste Por oír Lo que están diciendo De él Muy buena pregunta Liuz ¿Por qué te has Inalado Daya Deme exactamente? ¿No has oído los soldados? Hay una aldea Llamada Assa Al sur de Mintaka La unidad A la que pertenecía Recibió órdenes De atacar la aldea Pero yo puse objeciones Y me enfrenté A mi superior Como me negué A tomar parte En la misión Deberían haberme juzgado En un consejo de guerra Pero puesto que Mi familia Ha servido al emperador Durante generaciones En lugar de juzgarme Me degradaron Por ello fui destinado A Taya Ahora conocemos Un poco del pasado De Dios Mi hermano y mi hermana También eran oficiales De alto rango Y parece que los perjudicó Uf Ha dicho eran La operación Justo castigo de Assa Sabina Vuelve a nombrar Esto Bueno Basta de echarla Sobre el pasado Hay que espamblar Si queremos salvar el mundo No podemos Encercarnos contando Batallitas Aquí Tiene bastante razón Esto Gibari Pero igualmente Como esto es un super slow run A mi me interesan bastante Las batallitas Así que bueno Vamos a continuar Y vamos a ver Porque a ver Que dice este tío Que está mirando Las barcas Aquí va a pasar Algo gordo Lo presiento Puede ser Me atras el nerviosismo En la ciudad Seguro que el emperador Prepara algo Pues estoy intentando Reparar las máquinas Para poder usarlas Cuando hagan falta Vale Un tío precavido Y un tío Perspicaz Vamos a continuar Por aquí Si es que nos dejan Si es que nos dejan Y parece que ahora Estamos en la parte De arriba De la ciudad Espero no haberme equivocado Porque yo recuerdo Que la casa de Erius Estaba por el otro lado Y por aquí Debería haber De hecho Aquí nos van a contar Una historia importante Creo Aquí deberían Contarnos una historia Bastante importante Así que primero Voy a mirar A ver si hay magnos Dice El cajón está entreabierto Está lleno de juguetes No hay nada por aquí Pero aquí Aquí yo creo Que sí que había un magnos En algún sitio Aquí era Entra mucha luz Por la ventana Cuando no era aquí Yo recordaba Que aquí había un magnos Tío Me suena Un montón Que aquí había un magnos En esta En este coso Vamos a ver si Por ejemplo aquí Hay una caja con un lazo Parece un regalo De alguna celebración Vale Pues no parece que haya ninguno Vamos a hablar Con estas tres personas A ver que nos comenta Y esta es Panawai Del que estaba hablando De Scala antes ¿Todavía estás Menando por aquí? No voy a decir nada Pero debes volverte A tu nación Y esperar instrucciones Del imperio Como si ya fueran Los dueños del mundo Ok No dicen nada más Por aquí Vamos a hablar Con el colega este ¿Qué es su padre? No puedes entrar Aquí como si Como si tal cosa Fuera Típico de los RPGs Que te pueden meter En casa de cualquiera Pero aquí Parece que son bastante hostiles Mi hijo Ha sido admitido En el ejército imperial Por eso Igual por eso Su cambio de actitud Pero en general Está todo el mundo igual Es un niño De talento excepcional Para su edad Con esto Mi marido y yo Hemos demostrado Nuestra lealtad Al emperador Están muy flipados Por aquí Bueno pues aquí No nos van a contar La historia De la que yo estaba hablando No nos van a contar aquí Pero la vamos a ver Pronto Porque sé que Nos contaron una historia Muy 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 importante Aquí en Mintaka No sé si va a ser En este capítulo O va a ser En el siguiente Porque creo que Ya me debería De encontrar En una de estas casas A la persona Que nos cuenta Esa historia Así que Vamos a tener un ojo Os lo diré Cuando llegue el momento Se baja por Se debería bajar por aquí Pero no me dejan Por algún motivo Ah vale No estaba pulsando bien Vale entonces Vamos a hacer Una cosa Llevamos ya 32 minutos De capítulo Hemos hablado Con todo el mundo Nos hemos hecho Una idea general De como es el imperio Y solo nos falta Este camino por recorrer Que nos llevaba Si no recuerdo mal A la casa de Lyud Y quizá había También otro Otro edificio En el que Nos cuente La historia esta Que yo estaba esperando Creo que de hecho Que estaba por ahí Ahora que lo veo Así que Vamos a guardar La partida Ha sido Un capítulo del lore Para entender un poco A la ciudad de Mintaka Un poco La filosofía De las gentes Del imperio Y demás Así que No vamos a visitar El templo No vamos a subir De nivel Ni entregar El magnus De constelación Que hemos Se haya recogido Simplemente Simplemente Vamos a guardar Por aquí Y lo vamos a dejar Hasta el siguiente capítulo Así que nada gente Si os está gustando Recordad Apoyad con un like Compartidolo con gente A la que siempre Si les gustaba Tenkaitos Suscribiéndonos Si no lo estáis Y nos vemos en la próxima Hasta luego Adiós ¡Suscríbete al canal!